En esta formación vamos a aprender los fundamentos básicos de la aloe vera. Lo primero es conocer a fondo la planta y por qué es tan importante su uso diario y por supuesto saber por qué nuestros productos son diferentes y cómo reconocer una aloe vera de buena calidad. Sin embargo, antes de todo esto, os quiero hablar un poquito de la empresa que lo fabrica. Esa empresa se llama Exialoe, es española y se encuentra en Alicante y lleva casi 25 años líder en el mercado natural. Su presidente y fundador es José Lorento y la creó precisamente para solventar una serie de problemas de salud que padecía su familia, ya que él conocía de antemano todas las bondades que posee la aloe vera. Por lo que hoy en día tenemos un amplísimo catálogo de más de 100 productos únicos y exclusivos, tanto de nutrición ortomolecular, que podríamos denominar como la nutrición que va directa a nuestras células para que haga efecto rápidamente, como de alta cosmética regenerativa. Y todo ello basado en el mejor aloe vera que existe a nivel mundial. ¿Pero por qué usamos el aloe vera? Pues simplemente porque es una planta única. La gran mayoría de personas, cuando hablamos del aloe, pues sabes que es genial para la piel. Todos conocemos que cuando nos quemamos, pues nos ponemos un poquito de aloe vera y eso, como se suele decir, es mano de santo porque regenera y te deja la piel perfecta enseguida. Sin embargo, lo que no todo el mundo conoce es que exactamente igual que actúa en la piel, actúa por dentro de nuestro cuerpo cuando la ingerimos. Porque el aloe vera es lo que se denomina una planta adaptógena, es decir, es capaz de restablecer el normal equilibrio del organismo, adaptándose a él y cubriendo todas las necesidades que éste requiere para tener un perfecto estado de salud. Y esto se debe a que la planta posee más de 250 principios activos, entre vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Y además, tiene una estructura celular muy, muy parecida a la de nuestro cuerpo. Por eso éste lo reconoce automáticamente como algo propio. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo es la máquina más perfecta que existe, por lo que cuando le damos el combustible adecuado, él mismo funciona correctamente. Y el aloe vera, su misión principal es limpiar, purificar y desintoxicar todo nuestro organismo. Y en un cuerpo limpio, con los nutrientes adecuados y un sistema inmunitario fuerte, yo os puedo asegurar que en ese cuerpo no entran enfermedades. Por lo que si además de que nos ayuda a limpiar, yo siempre digo y pongo el mismo ejemplo de que es como el Firey Ultra, porque arrasa con la grasa. Pues si además de ese poder de limpieza, le unimos los más de 250 principios activos que tiene, que lo que hacen es regular nuestro organismo, obtenemos simplemente un producto único que todos, absolutamente todos, deberíamos de usar a diario. Por eso es tan importante ingerirlo diariamente, porque mirad, con tan solo un vasito de chupito diario, evitaríamos infinidad de enfermedades que desgraciadamente estarán a la orden del día en nuestra sociedad. Ya que el aloe vera lo que hace es ayudar con todo tipo de problemas estomacales e intestinales, como puede ser reflujo, una úlcera, divertículos, el mal de Crohn. Luego además regula colesterol y triglicéridos. Mejora la piel desde el interior, que eso es muy importante para cualquier tipo de problema, tanto como dermatitis, acné, espinillas, alergias, etc. Además aumenta nuestra defensa, mejorando por supuesto alergias, asma, resfriados, etc. Es maravilloso para la circulación y las varices, y además de que es un antiinflamatorio totalmente natural. Y por supuesto, no vamos a olvidar que es el mayor regenerador de la naturaleza, por lo que regenera todas nuestras células y todos nuestros órganos, y lo más importante, nos ayuda a mantenernos jóvenes. Y yo creo que solamente por esa parte ya merece la pena tomar nuestro chupito de aloe vera diario. Pero ¿qué ocurre? Que en la naturaleza existen más de 300 variedades de aloe vera. Sin embargo, la única que tiene más de 250 principios activos es el aloe vera barbarensis miller, y es con la que evidentemente nosotros elaboramos todos y cada uno de nuestros productos. Y tan importante es la especie como su lugar de origen. Nuestro aloe vera no es español, ya que las mejores plantaciones del mundo se encuentran en Tampico, en México. Esa zona tiene un suelo, un clima y unas características que hacen que el aloe vera sea casi 5 veces más potente que el plantado en España. Por eso, todo el proceso de obtención del jugo de aloe se hace allí, y luego se traen bidones a España para fabricar ya el resto de productos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, para que se vea lo que es la importancia del lugar de origen. ¿Es lo mismo un tomate rojo, gordo, jugoso, que huele a distancia, criado aquí en España, que por ejemplo la misma, pero la misma variedad de ese tomate criado en Londres o en Nueva York? ¿A que no es igual? Pues lo mismo ocurre con el aloe vera. Lo que pasa es que claro, para nosotros es simplemente una planta con pinchos, pero las características nutricionales varían muchísimo. Y además de todo esto, el proceso de fabricación es quizás el punto más importante de todo. Sé que muchos de vosotros habéis oído, incluso lo habéis hecho en casa, beber lo que es el jugo de aloe directamente de la planta. Y por favor, eso no se os ocurra hacerlo más o no se os pase por la cabeza ni siquiera intentar hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos qué aloe tenemos. Empezando por ahí, no conocemos la especie. Segundo, evidentemente las características del suelo no son las adecuadas. Y tercero, estáis desperdiciando las propiedades de la planta e incluso puede ser perjudicial para la salud. Los que habéis abierto alguna vez una hoja de aloe, sabéis que tiene como una sustancia gelatinosa amarilla que la recubre. Esa sustancia se llama aloína. La aloína es un protector natural que tiene la planta para evitar el ataque de los animales, ya que cuando éste está en el campo e intentan pincharla o morderla, además de que el sabor es horrendo, es de los mayores laxantes que existen y además puede producir daños en el estómago y en el intestino. Por lo que evidentemente el animal nada más morderla, sale huyendo, vamos, le falta campo para correr. ¿Qué ocurre? Que para quitar esa aloína completamente, debe dejar la planta abierta para que ésta caiga todo o toda, para que caiga entera y como mínimo tiene que estar 24 horas. Y el aloe, en el momento en que tú lo abres y lo dejas a la intemperie, a las 3-4 horas ya ha perdido cerca del 60-70% de las propiedades porque se oxida. Imagínate si lo tienes 24 horas abierto, dejando que la aloína caiga. Al final se supone que es que cuando lo ingieres el efecto que tiene es nulo, porque ya no tiene poder, porque se ha oxidado. Por eso nosotros llevamos un proceso exhaustivo en el cual solamente se cosechan las hojas que están maduras, por supuesto son correctas, que tienen una edad aproximada de entre 3 y 4 años, y evidentemente de la máxima calidad. Inmediatamente cuando esas hojas se cortan, se transportan a la central, que se encuentra en medio de la plantación. Allí se lavan, se elimina la aloína y se elimina la pulpa. Me imagino que en el mercado habéis visto algunos jugos de aloe que llevan fibra y llevan pulpa, es decir, tienen unas cosillas ahí colgando, no es totalmente transparente, y eso le hace como parecer más natural. Y no es cierto, porque esa pulpa puede causar molestia a personas con problemas estomacales y sobre todo de intestinos, ya que se puede introducir por diferentes sitios y puede ser perjudicial. Por lo tanto, nosotros eliminamos y filtramos toda esa impureza, ¿para qué? Para que nuestro jugo de aloe lo pueda tomar cualquier persona, tenga la edad que tenga, tenga la enfermedad que tenga y no tenga ningún tipo de contraindicación. Después de quitar la pulpa y la aloína, se estabiliza en frío para que se mantengan las propiedades e incluso aumenten, y los únicos conservantes que se le añaden son la vitamina C y la vitamina E, obteniendo así un producto único. ¿Pero sabéis lo que ocurre en España? Que no hay legislación. Es decir, España es literalmente jauja con respecto al aloe. Primero, porque no hay fábricas aquí que usen ese proceso. Y segundo, como el aloe vera vende, pues se aprovechan de ello. Mirad, lo que se hace aquí es coger un kilo de aloe vera. Como sabéis, es una gelatina. Pues ese kilo de gelatina se somete a temperaturas altísimas para cambiarlo de estado y transformarlo en polvo. ¿Vale? Es decir, celiofilinista. Por lo tanto, cuando el aloe vera ya está hecho polvo, y es muy fácil de almacenar, y el cual ha perdido prácticamente todas sus propiedades, ese kilo de polvo se mezcla con 100, 200, 300 o 1000 litros de agua. Y según España, eso da 100, 200, 300 o 1000 litros de aloe. Y eso, señoras y señores, es agua pura con polvillo. ¿Vale? Eso no tiene ningún tipo de beneficio para la salud. Incluso hay personas que os vais a encontrar diciendo, a mí es que el aloe vera me sienta mal, a mí es que el aloe vera no me funciona, porque evidentemente no están tomando ni siquiera aloe vera. ¿Vale? Por lo tanto, para conocer si un aloe vera es de buena calidad, es imprescindible que tenga sellos a la calidad. Nosotros somos la única empresa en toda Europa que tiene los seis sellos a la calidad, y una del 5% a nivel mundial que los posee. Aquí estáis viendo los seis sellos que nos complementan, pero los dos más importantes son los dos primeros, el Activaloe y el IASC. El Activaloe nos está indicando que nuestro aloe vera es biológicamente activo. ¿Qué quiere decir eso? Por lo tanto, que posee las mismas propiedades que la planta viva, la vas a tener en el jugo de aloe, en un champú, en una crema o en un jarabe para subir las defensas. Por lo tanto, ese es el sello de mayor importancia. Y el segundo, el del IASC, nos indica que se controla la calidad del producto, y muy importante, asegura que los envases indiquen el porcentaje real de aloe vera que contiene. ¿No os habéis fijado cuando habéis ido a cualquier establecimiento a buscar un aloe vera para la piel que la gran mayoría, por no decir el 95%, son verdes? Cuando todos sabemos que cuando abres la planta, el aloe vera es transparente. Sin embargo, ellos lo venden como 100% puro y ya está viendo que es verde, por lo tanto, ya no es real. Evidentemente, ese envase no va a tener nunca el sello IASC. Por lo tanto, ya sabéis, cuando queréis saber si un aloe vera es bueno, 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 como mínimo, tiene que tener los dos primeros. Nosotros, además, llevamos la doble certificación, tanto la europea como la americana, en la cual se confirma que nuestro aloe es 100% puro, ecológico, orgánico, sin adulterar y, por supuesto, sin ningún tipo de parabénes, que son los derivados del petróleo y sustancias que son perjudiciales para la salud. Además, también muy importante, garantiza que nuestro aloe vera contiene al menos un 10% de polisacáridos. El aloe vera español ronda entre el 4, el 5 y el 6. Y cada vez que sale una nueva tanda de aloe vera, esa cantidad de polisacáridos se mide. Y hoy en día, llevamos ya varios años así, el nivel de polisacáridos ronda cerca del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el tiempo en el que tú te tomas una botella de nuestro jugo, pues, por ejemplo, para solucionar un problema con una úlcera de estómago, necesitas 4 o 5 botellas del jugo de aloe vera español para solucionar el mismo problema. Y todos sabemos que hoy en día queremos soluciones rápidas, efectivas y en el momento. Por eso nosotros usamos el aloe vera de Tampico, porque es lo que ofrecemos y lo aseguramos. Y luego, por último, el último sello nos indica que es aloe vera 100% puro, sin adulterar y sin mezclarse con agua para sustención. Y veréis, yo soy una persona que me gusta siempre demostrar todo, pues, con hechos, con datos, con testimonios. Pero por desgracia, el demostrar la eficacia del jugo de aloe interna, pues, no es sencilla, porque no os puede enseñar una foto de un hígado o de un riñón depurado. Sin embargo, sí puedo hacerlo con otro producto que es exactamente igual, pero al que se le ha añadido un espesante hidratante natural, pues, para poder ponerlo en nuestra piel, que es el gel 95. En otra formación ya hablaremos más en profundidad de este producto, porque, aparte de ser una maravilla, es un básico en cada casa. Pero lo que quiero haceros ver es que las mismas propiedades que posee el gel en nuestra piel, la vamos a obtener por vía interna con el jugo de aloe. Además, muy importante recordad que el aloe vera es la única sustancia que penetra las tres capas de la piel y lo hace cuatro veces más rápido que el agua. Por lo tanto, desde el interior va a empezar a regenerar, a rejuvenecer, a hidratar, a calmar, a desinfectar y a dejar tu piel simplemente perfecta. Tu piel y tu cuerpo, porque ya os digo, hace lo mismo en un órgano interno que en nuestra piel. Y este gel puro de aloe vera sirve absolutamente para todo, para cualquier problema o cualquier necesidad que tengamos en nuestra piel. Además de lo típico de después de la depilación o después del afeitado, por supuesto, para espinillas, para acné, para cortes, para quemaduras, alergias, manchas, picaduras de insectos, para hongos, para hemorroides, para orzuelos, para todo. Tienes más de 100 usos. Y, como muestro un botón, aquí pues quiero hablaros de testimonios y el primero pues tiene que ser el mío. Esa maravillosa cosa roja, chicharrada, quemada, soy yo cuando hace nueve años me dio una ración alérgica a la omentine. El omentine es un antibiótico y yo nunca he sido alérgica a nada, pero ese es el problema de las alergias, que nunca lo eres hasta que de un día de buenas a primeras, pumba, lo eres. Y yo estando de viaje me dio una fiebre altísima de 40 con una faringitis y laringitis brutal. No podía hablar, no podía tragar, no podía apenas respirar. Fui al hospital, me mandaron el a omentine para bajar la fiebre y en cuestión de horas me quemé viva, literalmente. Y cuando volví al hospital corriendo, pues claro, me dijeron que esas cicatrices me mandaron una crema para los quemados y esas cicatrices me dijeron que no se me iban a ir en la vida. ¿Qué ocurrió? Que yo, lógicamente, pasé de la crema y me puse el gel 95 por todo el cuerpo. Pues en cuestión de dos semanas, regeneré todo, 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 todo el cuerpo, toda la piel y yo estaba quemada desde el cuello hasta la planta de los pies. Y fijaos el cambio en tan solo dos semanas. Luego aquí tenéis también al hijo de una amiga mía que vino con una bacteria dentro de la boca y vino con la guardería. Mira, apareció así. ¿Qué hizo su madre? Ponerle un buen trozo, un buen pegote, como se suele decir, de aloe vera dentro de la boca y por fuera también. Porque no lo he comentado antes, pero el aloe vera se puede usar en cualquier parte de nuestro cuerpo y si tenéis niños pequeños, cuando le están naciendo los dientes, al tener poder antiinflamatorio, si se lo ponéis en la encía o con el chupete o directamente con el dedo, les ayuda a que no les duela tanto cuando salen los dientes. Pues aquí estáis viendo la diferencia en tan solo 24 horas. Al día siguiente, el niño perfecto y de nuevo a la guardia. Testimonio, otro, psoriasis. A mí me hace muchísima gracia cuando se habla de la psoriasis como una enfermedad que no tiene cura. Y la psoriasis, claro que tiene cura. Lo que tú no puedes pretender es eliminar una enfermedad que es interna del organismo poniendo una cremita en la mano. Eso en la vida se va a solucionar. Para eliminar la psoriasis necesitas tomar nutrición, que ya lo hablaremos en otras formaciones. Pero, por supuesto, este chico estuvo tomando nutrición de nuestros productos, de ex y aloe, y poniéndose por vía externa el gel 95. Pues aquí estáis viendo la diferencia en tan solo un mes. Estas son unas verrugas que llevaba años con ellas y había probado todos los tratamientos de farmacia y de todos lados sin ningún tipo de efecto. Pues aquí estáis viendo el cambio en tan solo dos meses. Como veis, no queda ninguna, ninguna verruga. Y tardó tanto porque cualquier tratamiento, tanto con el jugo de aloe como con el gel de aloe, como mínimo debe hacerse tres veces al día cuando ya tenemos el problema. Y este chico pues lo hacía cuando se acordaba, cuando se duchaba, es decir, que no lo hacía rajatabla. Y a pesar de eso, mirad la efectividad, porque no queda ni una verruga. Y por supuesto, si a nosotros nos funciona bien, a nuestros mejores amigos les funciona exactamente igual de bien o incluso mejor. Si tenéis mascotas o animales en casa o en donde sea, el gel 95 y el jugo, bueno, en general todos nuestros productos le vienen súper bien, pero súper bien. Aquí tenéis al perro de una amiga mía que fue atacado por dos perros enormes y casi lo matan. Y ya estáis viendo la primera foto del destrozo que le hicieron. Pues esa es su evolución durante un mes con el gel 95. Piel perfecta, nada de infección y recuperó el pelo, vamos, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, recordad que el jugo de aloe es el pilar básico para tener un estado de salud óptimo. Y no es que sea una planta milagro, es que nuestro cuerpo vuelva a repetir en la máquina más perfecta. Por lo tanto, vamos a darle ese combustible para que ella sola comience a andar, comience a regenerarse y comience a funcionar perfectamente. Tanto, vamos a usarlo tanto para evitar problemas como si ya tenemos ese problema para solucionarlo. Tenemos en nuestra mano una planta que se lleva usando desde tiempos inmemoriales. Es decir, Cleopatra la usaba para la belleza. O sea, imaginaos, imaginaos desde cuándo se conoce lo que son las maravillas de la aloe vera. Por lo tanto, ya que la tenemos en nuestra mano, vamos a usarla y sobre todo vamos a darla a conocer, porque yo creo que todos queremos lo mejor para nosotros y por supuesto para nuestros familiares y nuestros amigos. Así que podemos ayudar a muchísimas personas dando a conocer esta maravillosa planta.